Eres orgullosa Despreciaste esa mi amor No se me olvida La traición que me has jugado Eres orgullosa Pero yo no soy desdichado Ahí te diré ¿De quién te vas a burlar? Con los hombres no se juega Ahí vive alerta Cuando empeñan su palabra Ahí se respeta Pero a mí nada me importa Que al pasarme cierres la puerta Ahí te diré ¿De quién te vas a burlar? Con los hombres no se juega Ahí vive alerta Ahí vive alerta Cuando empeñan su palabra Ahí se respeta Pero a mí nada me importa Que al pasarme cierres la puerta Ahí se respeta 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 ¿Qué te vas a burlar? Ahí Corel Ahí fuiste Sí Hay 많is Gracias por ver el video.